Que mañana, que mañana, que mañana, que mañana, que mañana, que mañana, que mañana. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Que Mañana. De la única forma que sé. Hola, Chayán, buen día, bienvenidos a Rancón Nuevo Que Mañana. Acá estamos, día martes, en vivo, pantalla de Canal 9, 10 en punto. Martes 13, che. ¿Es martes 13, no? No es martes 13. Pará, no me marees. Martes 8, ¿no? 8, 8. El 8. Bueno, escuchame una cosa. Cosas ricas que vamos a preparar hoy. Ale va a arrancar con unos cuadraditos, ya me los vendieron. Ah, tremendo. Cuadrado de queso y aranda, no se ingruten. Era 7 de la mañana para pasar rutines, me dijeron, lo que va a hacer Ale hoy es una cosa que no tiene parangón. Parangón, ¿eh? Cuadrado, ¿eh? Cuadrados de queso y arandanos, riquísimos, sin gluten. Súper fácil de hacer. Bien, perfecto. ¿Te voy a enseñar? ¿Tiene algo de qué? ¿Algo de cheesecake? ¿Algo de qué tiene? ¿Algo de...? Es una... Te voy a enseñar ahora todo lo que tiene. Es una mezcla de todo. Bien, perfecto. Me gusta porque... Mezclita de todo. Me dirías que lo dijo rápido. Bien. ¿Y después voy a hacer otra receta más? Y voy a hacer otra receta. Voy a hacer unos fettuccini de albahaca con salsa de camarones. ¡Uy, qué rico! Toda receta sin gluten. Fettuccini. Riquísimo. Pasta casera sin gluten. Pastita casera sin gluten. Unos fettuccini muy buenos. Cierra Juani con un corte noble hermoso. Hoy lo tocó a él. Hoy me tocó. Hoy me tocó. Y yo no digo nada, te diste cuenta, ¿no? No, no te quejás. Muy bien. Chorizo. Bife de chorizo. Bife de chorizo. Bife de chorizo lo vamos a rellenar con espinaca, choclo, queso. Y vamos a hacer una ensalada de chauchas que estamos en temporada y papa con un buen aderezo. Bien, muy bien. Qué rico, che. Tenemos pasta casera, tenemos sin gluten, tenemos cuadrados de queso y alándano y tenemos unos bifes de chorizo rellenos con de todo. Con de todo. Espectacular, ¿eh? Tenemos viajes e información también, ¿no? Sí, señor. Vamos a viajar. ¿Cómo estás, Marian? ¿Podemos hablar a los chicos que vinieron a visitarnos del colegio? ¡Hostia! Hola, chicos. De campana. Ahí está. ¿Qué nos llamaban? Valentina, Cata y Alonso. Perfecto. Son el futuro de la televisión. El futuro. La revolución audiovisual está en sus manos. Exactamente. Ahora estoy a la gestión de medios y vinieron a visitar. Perfecto, muy bien. Bueno, María, vamos a viajar por el mundo. Ya hemos visto edificios 3D, autopistas 3D, todo en 3D menos. Hay algo que todavía no se había hecho y se viene el primer 3D del planeta en muy poco tiempo. El primer... Vamos a dejarlo para después, claro. A, 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 3D. Vayan pensando en la casa qué puede ser, pero ya se ha hecho casi todo, ¿eh? Sí, señor. Bien, me gusta el enigmático de Maida. ¿Dani? Acá estamos, acá estamos con sartenazos. Chicos, sartenazos. Anoche se realizó nuevamente la gala anual de Fundaleo. Fueron todas las figuras. Claro. ¿Quién fue la máxima tensión de la fiesta? Susana. Susana, mi amor. Estaba Mirta, Susana, Facundo. Estaban todos los que todos los años, Andrea Figerio, todos los años se dan cita ahí. Pero, Pampita, ¿qué pasó? Después te lo voy a contar. Por otro lado, ¿qué te dije ayer de Guandanara? ¡Mentirosa! ¿Qué le dijo Susana Jiménez de Elegante? ¿Qué le dijo? Mi amor, ¿y qué pasó ayer? ¿Qué ha aparecido? Una foto besándose en Luján. Contame. Te voy a contar la intimidad, toda la verdad. Esa foto, ¿quiénes la tienen? ¿Quiénes la tienen? Y dos personas. L y Gante. L y Gante. Así que, ¿quién la dio a definir? Por otro lado, una número uno. El ex marido está con otra y está feliz, viajando por todo el mundo. Y ella te hizo que la gran Pampitaón se separó de Benjamín. Yo aparezco con otro también. Así que, ¿y qué hizo? Piola está promocionando película y negocio de ropa. Todo con nuevo. Paja de un tip, claro. Con nuevo para tener. Claro, vení, me animamos a la foto, salí primero vos, después yo, y damos a entender que estamos saliendo. Ah, que hay una. Te voy a contar todo luego, en unos minutos. ¿Esto era un cuadrado de arándano y queso? No, era, escuchá, eran cuatro. Bien, eran cuatro valientes. ¿Y está bueno? Riquísimo, riquísimo. ¿Vos lo probaste? No, no, no. Yo probé ocho. Es temprano, chico. Agustina dice que es excelente. Bueno, arrancó el desayuno acá tempranito. Vamos con la información, dale. Para comer algo a la mañana temprano y darte un poquito de información. Importante hoy sobre pensiones no contributivas. Tuve, en el último tiempo, muchas preguntas sobre este tema. Incluso beneficiarios de pensiones que me llaman o me escriben por redes y me dicen puedo perder la pensión no contributiva, tengo una discapacidad, tengo otorgada una pensión. Y está surgiendo información respecto de la revisión que está haciendo la Secretaría que se ocupa de las pensiones por discapacidad, el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Desarrollo Social y dentro de eso la Agencia Nacional de Discapacidad. Efectivamente, están revisando las pensiones no contributivas. Lo que afirman desde la Secretaría que se ocupa de este tema de las pensiones, de otorgar las pensiones por invalidez, es que encontraron irregularidades. Es decir, gente que tenía otorgada una pensión no contributiva por invalidez, pero que en realidad no tenía una invalidez. Entonces, publicaron, te lo contamos hace unas semanas, acá en Que Mañana, los requisitos por los cuales vos podés obtener o no una pensión y también te la pueden revisar. Y esta es la novedad de lo que está pasando en este tiempo. Tener por lo menos un 66% de invalidez que se considera incapacidad total, en ese caso, para poder percibirla. No tener trabajo, no estar detenido, son algunos de los requisitos para poder acceder a una pensión. Desde ANSES, no desde el organismo oficial, sino la gente que va todo el tiempo a ANSES y los abogados previsionalistas, me cuentan que en este momento el otorgamiento de pensiones viene medio trabado. Hay gente que presenta todos los papeles porque le corresponde una PNC y le está costando mucho que salga el trámite finalmente. Algo concreto que está sucediendo. Ahora, la novedad de hoy es que suman un nuevo requisito. Y este requisito, salió publicado en el boletín oficial, es que las personas que tienen una pensión no contributiva por invalidez y salen del país por más de 90 días consecutivos, inmediatamente pierden ese beneficio. Pensemos, por ejemplo, en alguien que vive en la Argentina, pero emigró a nuestro país desde otro país limítrofe. Hay un montón de historias. Por ahí viene hace 30, 40, 50 años en nuestro país, tienen una pensión acá en la Argentina, pero parte del año la pasan en su país de origen, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, cualquiera de los países limítrofes de la mayoría de los países en los cuales hay personas en nuestro país o de Uruguay. Bueno, esas personas podrían perderlo si están más de 90 días fuera del país. Atención con esto, a tenerlo en cuenta porque, como ustedes saben, buena parte de la población nació en otros países, vive en la Argentina. No es tan alto el porcentaje de la población, pero hay gente en esa situación. Con lo cual, como son personas que además tienen esta asistencia del Estado, van a tener este requisito ahora. Si estás 90 días fuera del país, podés perder la pensión no contributiva. A ver, la preocupación que me trasladaron muchos es esta. Yo la tengo otorgada, tengo una discapacidad, la puedo perder. En realidad, si vos efectivamente tenés una discapacidad, no hay ningún motivo por el cual te la puedan quitar, porque está bien otorgada. El tema es si hubo alguna irregularidad en el otorgamiento. Ahí sí, en este momento en particular, lo están observando y revisando cada una de esas pensiones no contributivas. Hoy además comienza el calendario de pago de ANSES. Comienzan a pagar hoy, 8 de octubre, las jubilaciones mínimas y las pensiones no contributivas, en este caso las terminadas en 0 y 1. Atención con este tema, porque podría inclusive aparecer información para el próximo año. Hay uno de los institutos económicos de nuestro país que hizo un análisis del proyecto de ley del presupuesto 2025 y habla ya el CEPA de esa organización, estoy hablando, el Centro de Estudios para Escalabrín Ortiz de Políticas en nuestro país. Lo que dijo es que en el presupuesto 2025 habría una reducción del gasto total previsto para pensiones, con lo cual esta revisión que están haciendo puede terminar redundando en que efectivamente algunas de ellas terminen perdiéndose. Hay más o menos 1.300.000 pensiones no contributivas otorgadas en nuestro país en este momento. La novedad de hoy, publicada anoche en el Boletín Oficial, es que si pasas 90 días consecutivos fuera del país, perdés este beneficio, que es para las personas que tienen una mayor vulnerabilidad. Si tenés una situación socioeconómica buena, no te dan una PNC, es solamente si tenés una situación socioeconómica que permita este otorgamiento que hace el Estado. Marian, dejo todo esto publicado en redes porque estoy segura que esto va a generar inquietud, porque me preguntaron ya sobre este tema, bueno, se conoce un nuevo requisito hoy que podría ser un motivo por el cual perderla, que es estar 90 días fuera del país. Lo dejo todo publicado en redes en arroba Agustina Díaz TV. Gracias Agustina. Bueno, May, vamos con el viaje entonces. ¿Estás con ganas de viajar? Sí, claro, siempre. Tengo la valija lista. Tengo una valija lista en casa por si me llaman. No, es que sea el carrion, siempre hay que estar listo a mano porque nunca se sabe qué puede pasar. Me quedó del programa de Julián Wey, de sorpresa media que te fuiste a andar al viaje. No, pero tenía la experiencia, me gustaba tener la valija lista. Bueno, pero usás bastante, no te hagas el carrion. Bueno, nos vamos para Marfa. ¿Dónde queda Marfa? Es el desierto más conocido de Texas, en Texas, en Estados Unidos, donde hay actualmente un hotel que está dentro de los 10 hoteles más cancheros del mundo, por decirlo de alguna manera. Sí, pero esa no es la noticia, sino que la noticia es que ese mismo hotel, que sale 100 dólares la noche, va a ampliarse. ¿Y cómo va a ser esta ampliación de la propiedad? Va a ser el primer hotel fabricado hecho en 3D. Vamos a ver de qué se trata. O sea, la expansión del hotel va a ser en 3D. Ahí estamos viendo el maquinón tremendo que se utiliza para poder lograr esto. Se va a usar esta conocida impresora, que ya la mostramos acá, cuando hizo un edificio y distintas cosas. Se llama Vulcán, de Icon, que es la empresa dueña de este tipo de impresoras. La impresora en sí, escuchen bien, tiene un ancho de 15 metros, una altura de 5 metros y pesa 4.300 kilos. Mirá. No es para tener en la casa y mandarte unas impresiones. Claro. Y puede construir estructuras de hasta 914 metros cuadrados sin ningún tipo de problema. Escuchen la velocidad con la que imprime. Es capaz de imprimir con materiales ultra resistentes. Claro, todas estas propiedades, digamos, estas cosas que se hacen, tienen que ser resistentes climáticamente a todo esto. Está en el medio del desierto, tormenta, viento, el sol, todo, todo, todo. Tiene que ser súper resistente. Y escuchen a qué velocidad imprime. Tarda 12 segundos para hacer 26 centímetros de lo que sea, digamos. Y obviamente no se canse, puede operar 24.7, con lo cual ahí está un poco la polémica y el debate. Los humanos, ¿qué parte, en dónde ingresan en este cuento? Claro, prenden y apagan la máquina. No, bueno, mirá qué lindo igual, la extensión del hotel. Ahora te voy a contar un poco los precios. Lindo, circular, como un iglú. Va a haber residencias también, se van a vender residencias, ahora te cuento. No hay rincón, no te voy a poner en penitencia, no hay rincón. No hay rincón. Andrea. Vas a la montaña. Escuchame. Qué lindo se ve. Es hermoso, la verdad que es muy, muy lindo. Así va a quedarse, está haciendo, se va a terminar de construir esta parte del hotel a fines del 2025, tiene su tiempo, pero bueno, obviamente hay que prepararlo. Y te iba a decir otra cosa, pero se me fue de la cabeza. No, vos ya te vas a venir, dijo, chiquita, alegrada. Ah, no, ya sé, después se lo estaba diciendo y me cortaste. Ah, perdón, perdón, perdón. Ay, mi amor siempre la estás cortando. Para la mía, para la mía. No, pero con esto te estaba contando. Siempre la cortada. Una, pero es tu culpa. Vengo de casa, todo es culpa a mí. Un momento, escuchame. Voy a un psicólogo al mediodía, todo es culpa a mí. Llego a la radio, todo es culpa a mí. Es culpa tuya, yo estaba contando el humano donde entra en esta situación. Oh, no, no me dejen mentir, lo estaba contando. Sí, lo dijo, lo dijo. Bueno, escúchame, la persona humana va a estar, obviamente, el operario de la máquina. Es también tuyo. No, tuyo, Rinaldi. Bueno, y todo lo que es las ventanas, las puertas y demás, eso sí tiene que estar hecho por el hombre. No es que la máquina lo hace, con lo cual se complementa un poco el trabajo de las dos partes, porque hay que por lo menos equiparar. Hay que dar el trabajo a alguien, además. Claro, totalmente. Así que bueno, este hotel, como te contaba, va a incluir residencias, que vos las podés comprar y son tuyas, el desierto de textas para la gente que está ahí. Es un punto turístico muy interesante, el paisaje es espectacular y parece que hay gente que le gusta vivir ahí. Entonces, si yo te digo, ¿cuánto va a costar una propiedad ahí de cuatro, para cuatro habitaciones en un hotel de cinco estrellas? Grandecita. Grandecita, sí, señor. Generosa. ¿Cuánto? Hecha con impresora 3D, que es la primera, con lo cual en un tiempo capaz vale más. O el cuento es otro y sale todo raro. Yo digo millón y medio de dólares. Un poquito más. ¡Epa! Sí, señora. ¿1.8? 1.8, dice Marian, no, pero estás más cerca. 2.9 millones de dólares va a salir una residencia, comprar una residencia, una noche. No, no, no. Una residencia con cuatro habitaciones. O sea, ¿nos vamos nosotros cuatro? Bueno, saldría eso tenerla. Tres palitos. Pero bueno, cada uno tiene su cuarto. Todos los palitos, sí. Cada uno tiene su cuarto. El que ronca va más lejos y después el resto va a ir. El baño o baño en común, chicos. Baño compartido. No lo detonen. Baño compartido. Y podés usar la pileta del hotel. Los amenities. ¿Quién no levanta la tabla? Ay, bueno, no piensan los... ¿Sabes qué? Es demasiado para mí. Sumo top. Marian, así que hasta acá llegamos entonces con este cuento en Texas. Bien. Me encantó. Hotel en 3D. Me encantó. Me encantó. Guanda, ahí ya tenés un curro para mentir otra vez. Vamos a contar sartenazos. Este es el sartenazos número 82.438 para hablar de Guanda nada. Porque yo ayer te conté lo que había dicho en lo de Susana Jiménez. Cuando a Susana le preguntaba de todo y de la enfermedad y de Vicardi, de Elegante, de la China. Y ella le negaba todo. Y claro, porque lo generaste todos vos. Generar el chimento, la información, se lo deshaz a Kenny, a tres soldaditos más que tenés y lo difunden en los medios, que a nosotros nos sirve y yo estoy totalmente agradecido. Pero el cuento era que Susana le preguntó por Elegante, ¿verdad? Sí. No, es mentira. Él ahora se enojó porque fue a Bicoff y lo editaron todo, lo cortaron. Pero no, no, no. Pero estaban a los besos. No, fue un video. Bueno. ¿Y qué se vira? Mi amor, ¿para qué te lo voy a recordar de la manera? No, claro. Si tenemos para verlo. ¿Para qué te lo voy a contar? Mirá. Bueno, y ahí seguía contando el cuento de Elegante que ella utiliza para tener repercusión y para tener una notita más y una fuente más. El cuento es que ayer, ¿qué pasó el domingo? Fue la peregrinación a Luján. Claro. Entonces una de las partes dijo, y te vas a dar cuenta quién fue, vamos a utilizar la foto de Elegante con Wanda besándose. ¿La podemos ver, señor director? ¿Dani dijo eso? Por favor, ahí está. Besándose Wanda y Elegante. ¿Quién dijo eso? Ah, que alguien lo dijo. Bueno. ¿De qué lado? Qué lindo. ¿Dónde están las canchas de Flandria? ¿Dónde están? En Luján. Ah, no, sí, en el fondo, no vi. Entonces, claro, durante un par de horas o de minutos empezó a hablar. Ay, Wanda lo negó, pero está con Elegante, le toca la cola, qué sé yo, y el otro. Mi amor, ¿quién terminó con la pantomima? ¿Quién? Elegante, porque ella volvía a seguir. Elegante. Dijo lo siguiente. Elegante, dijo Cristina. Gente, esta foto es vieja, yo ayer no fui a la peregrinación, dijo Elegante, así que la mentirita de la gente de Wanda se terminó en un... O sea, Wanda lo filtró y él lo blanqueó. Mi amor, ¿cómo hace todo? Viste que te manda a decir, che, decir que estoy perdida de Icardi, decir que me cortó las tarjetas, y todo mentira, ¿no? ¿Viste que le negó todo? Y lo hace para generar prensa y, ¿sabes qué? Te felicitamos o no sé qué más va a cimentar. Ella hizo filtrar esta foto. Exactamente. Como que es de ahora. Para que se hable y lo pueda desmentir. Porque ahora está lo de Luján, pero en realidad es vieja, quien lo confirmó, elegante, que sigue un poquito dolido. Hay que pensar, hay que sentarse a pensar. Es medio como lo de Pedrito y el Lobo, ¿no? Claro, exacto. No te van a creer. No te van a creer, mi amor. Por eso en un momento alguien dijo, fa, ya llegó al límite, ¿qué más vas a inventar? Te separaste, te bloqueó, te engañó con fulana y tal. No sé qué más vas a inventar. Se le va a ocurrir a alguien. Seguramente algo se te va a ocurrir y vamos a estar acá. Para contarlo. Claro, claro. Aquí le tengo que agradecer, mi amor, a los compañeros de Bendita que ayer levantaron toda la información. Un beso grande, queridos de Bendita, que levantaron el sartenazo para ustedes. Más adelante, ¿quién es la millonaria figura internacional que está como loca? Porque el marido, el ex marido, ya está enamorado. Muy lindo los dos. Muy lindo los dos, ya te digo todo. Adriana Aguirre y cosas. Y Ricardo, ayer lo vi a Ricardo caminando por Santa Fe. Ricardo, ¿cuánto se llamaba? García, García. Y ella dijo, ah, no, yo tengo que aparecer. Es una tipo guandanara, pero internacional. Ella trabaja en la peli de Shockey. La vi. Tiene un personaje en el Shockey. ¿Quién es? Adriana Aguirre. Sí, por supuesto. Le mandamos un beso a Adriana Aguirre, que te quiero, te adoro, te... Te quiero. Bueno, fuerte, muy fuerte. Cuadrados de queso y arándanos. La receta de Ale Temporini sin gluten. Ya la arrancamos en breve y está buenísima. Después hay fettuccini, pasta casera de albahaca, masa de albahaca con una salsita de camarones. Obviamente otra receta sin gluten. Y Juani hace bife de chorizo relleno, espectacular. Una rica ensalada de chaucha, que hay que comer porque están buenísimas. Viene el Doc Romero. Beneficios del vínculo entre los animales de compañía y los niños. Todo eso cuando hablamos de la pausa. No te vayas, que en un rato muy chiquito estamos de vuelta aquí en Que Mañana. Bueno, ahora sí. Vamos con la receta de los cuadrados de queso y arándanos. Sí, muy rica. Súper fácil. Voy a lavar las manos. Sí, porque se lava las manos. Bueno, Marian, recuerden siempre que vamos a cocinar sin gluten. Tenemos que higienizarnos bien. Si nos contaminamos, nos volvemos a enfermar. Entonces es súper importante la higiene a la hora de cocinar. Perfecto, sí. Excelente. Vamos acá con la mantequita. Tengo saludos, así que ahora le vamos a mandar saludos a María Ester de Quilmes. Te traje todos los datos. Beso, María Ester. De Quilmes Oeste, que cumplió años. ¿Cuánto cumplió? No sabemos si María Ester tiene cuatro, cinco, cincuenta o ciento cuarenta. Yo pensé que te había traído todos los datos, Mariano. ¿Qué te traje todos los datos? ¿Cumple años, María Ester? ¿Cuánto cumple? No sé. Sí, creo que cumple cincuenta. Ale, yo tengo otro que quiero que... Me pidieron que vos le mandes un beso. Sí, a ver, le mando beso. Precisamente. Pablo Rosas, que cumplió años este fin de semana y es fan tuyo, me dijo. Pablo. Rosas. Beso grande, Pablo Rosas. Qué lindo, qué fan, me encanta. Me encanta. Bueno, mantequita. Tenemos manteca acá. Lleva mucha manteca porque es una masa friable, es una masa que se desarma. Te quedaste sonriendo un poco. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a arrancar por un cremado. La manteca tiene que estar blandita porque voy a mezclar esta manteca con azúcar hasta que se forme, la palabra misma lo dice, una crema. Bien. Acá podés usar, si querés que te quede un poco más oscurita y tenés azúcar integral, podés usar un azúcar integral que le va a quedar súper bien. Azúcar impalpable, ¿no? También. Si usás azúcar impalpable te va a quedar una masa mucho más suave, Marian. Bien. Sí, como mucho más suavecita en boca. Pero cualquier azúcar que tengas en casa la podés usar. Sí, cualquiera. Lo que hago acá es como bajar un poquitito el azúcar con la manteca, empezar a mezclarlo ahí con cuchara porque la manteca está un poquito más rígida y si arranco con la batidora va a saltar para todos lados y no queremos ensuciar acá a nuestro conductor, lo cuidamos. Muy bien. Siempre, 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 siempre te cuidamos. Vamos ahí, mezclamos un poco esto y una vez que ya se integró un poco la manteca con azúcar, vamos a seguir con el batidor, con la batidora de mano, ¿sí? Si tenés una batidora de pie, también lo podés hacer con la batidora de pie, tranquilamente, ahí despacito y vamos a batir hasta que se forma la crema. De esta forma lo que estamos haciendo es integrar también un poco de aire a la preparación y que esto se forme el famoso cremado para que después se puedan integrar bien y no me queden cristales de azúcar por ahí dando vuelta, ¿eh? Que se integre bien toda la manteca con el azúcar. Ahí estamos. Fijate que empieza a cambiar la textura ya. Siempre que vayas a batir como que no te quedes en un solo lugar porque te va a quedar acá en esta parte una gran proporción sin batir, entonces vamos ahí moviendo el bolto de tiempo, mezclando para que quede bien integrado. Si vos te pasás acá, sonaste, se te va a separar, ¿viste? Se te empieza a separar, se te empieza a formar como una partecita líquida. Entonces vas a batir hasta lograr la crema que necesitamos. Empieza a cambiar de color ya de amarilla que estaba, se empieza a poner un poquito más blanca. Y en ese momento, acá, ahora, cuando ya estamos así, vamos a agregar la ralladura de limón. Este es el momento de incorporar todos los sabores. ¿Por qué? Porque yo tengo la manteca, voy a estar batiendo el azúcar junto con la manteca y todas estas hebritas que voy a poner de limón van a empezar a chocar con el azúcar, se va a empezar a salir toda la esencia. Bien. Y va a perfumar muchísimo más. Y lo mismo vamos a hacer con la esencia de vainilla. Vamos a poner en este momento que va a perdurar mucho más en la masa. Ahí estamos. Esencia de vainilla, acá. Una cucharadita de esencia de vainilla es suficiente. Si querés perfumar con naranja, también lo podés hacer. Vale. O por ahí, viste, tenés, no sé, una mandarina, también lo podés hacer, ya con las últimas mandarinas. Que queda rico, eh, queda muy rico. Ahí estamos. Ya tenemos esto integrado. Vamos a romper los huevos. Dale, Marian, ahí. Vamos a agregar dos huevos a esta preparación. Ahí estamos. De a uno, Marian. Bien. Primero uno. Mezclamos bien, integramos. Y una vez que integramos el primer huevo, va el segundo. Dale. Va. Ahí estamos. Genial. Ya tengo toda la parte, sería de líquidos. Bien. Ahora lo que me falta es incorporar los secos. ¿Cuáles son los secos? Ahora te los voy a mostrar. Siempre que hagan este tipo de tartas o de tortas que son medias oscuritas y que tienen así como una mezclita de frutas, está bueno poder usar harina integral, alguna harina integral sin gluten que no se nota tanto. Viste que zafa un poco más. Y por ahí los chicos se lo podés poner acá y dicen, uy, mirá, qué rico. Le metés algo integral, ¿eh? Porque no se dan cuenta. Vamos acá, polvo leudante, harina de trigo sarraceno. Bien. La parte integral de la masa. Esto blanco, que tiene bastante cantidad, es mix de harina sin gluten, sal. Y ahí ya tenemos lista la parte de los secos de nuestra masa, que la vamos a integrar ahora para poder pasar al otro lado. Genial. Vamos ahí despacito. Mezclamos y ahora sí. Pongo una parte y empiezo a integrar todos los secos acá. Junto con los líquidos que habíamos batido, ¿sí? Primero lo hago con cuchara para que sea más fácil. Ahí. Seguimos integrando. Este tipo de masas también lleva muy poca cantidad de goma sántica porque yo quiero que se desarme. Claro, no querés justamente que tenga elasticidad. Claro, no quiero que tenga mucho gluten. Entonces, la goma sántica lo que hace es reemplazar. Siempre me preguntan, ¿para qué la goma sántica? Porque en nuestras masas no tenemos gluten y al no tener gluten, las masas se desarman un poco, un poco bastante. Porque no se aglutina. Claro, no se aglutina. Entonces, yo para poder aglutinar una masa, para poder darle forma, necesito agregarle goma sántica, que es súper indispensable. O psyllium, ¿sí? Psyllium, que es una semillita muy chiquitita que se utiliza solamente la cáscara de esa semilla. Ahí está. Ahora, seguimos integrando. ¿Ves? Todo con cuchara, Marían. Bien. Vamos, con espátula. Ahí está. Ya lo tenemos casi listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer el relleno. Mientras esto descansa un poquito, no es que tiene que descansar, sino que solamente lo voy a hacer para poder armar el relleno. ¿Esto lo vas a dar a la mesa de la masa? ¿O haces todo en bowl? No, todo en bowl lo voy a hacer. Lo vamos a hacer todo en bowl. Todo. Ahí. En bowl. Y ahora te voy a mostrar, porque con esta misma masa vamos a hacerla. La parte de abajo y vamos a hacer el arenado que tiene arriba. El crumble. Claro, que tiene como un crumble arriba. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. No lo voy a terminar de integrar todo. Ya lo tenemos listo. Y ahora vamos a mezclar toda la parte del relleno, que es como si fuese una cheesecake. Bien. Siempre que vayas a hacer esto, yo te recomiendo que el queso lo saques una horita antes. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que puedas manejar mucho mejor el relleno, que se integren bien todos los ingredientes, porque si el queso está muy rígido, te quedan como bolitas, pedacitos. Y no queremos eso. Primero presionamos ahí sobre el bowl el queso crema. Búscate un buen queso crema. Claro. Acá usamos el que es una bomba. Un buen queso crema que sea consistente, porque eso te va a dar la cremosidad que tiene estos cuadraditos. Ahí está. Queso crema. Al queso crema le vamos a agregar azúcar impalpable. ¿Por qué no le pongo el azúcar común? Porque voy a encontrar, si no, como unos granitos ahí y no me va a quedar tan lisito como yo quiero. Azúcar impalpable. Mezclamos ahí. Integramos. Toda la azúcar impalpable. Despacito para que no salpique para todos lados. Y a esto le vamos a agregar cuatro huevos. Ahí. Y los huevos también se los vamos a ir poniendo de a uno, para evitar que se me separe demasiado de la masa. Si yo le pongo todos los huevos de una, va a ser un lío y me va a costar un montón armar la masa. Entonces, para no desesperar, cuando yo no tengo mucha experiencia, tengo que ir de a poco. Bien. De a poco, porque si te pasa esto en tu casa y decís, uy, se me cortó, ¿qué hago? Claro. Nada. De a poco, ahí. Primero integrás un huevo y después haciendo todo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque como está más líquida la masa, y acá ya sí voy a empezar a jugar con el batidor. Correcto. Porque ya tengo la masa, todo este relleno mucho más blandito, más maleable. Igual, Marían, este tipo de rellenos, este tipo de... porque es como una masa que vamos a hacer también, es como la del cheesecake, no necesita tanto batido. Claro. Porque yo lo que no quiero lograr acá es aire, no quiero que entre aire en la masa, porque si no van a quedar como con huequitos. Burbujitas, no queremos. Claro. Y quiero que quede bien lisa. Ahí está. Perfecto. Bueno, otro huevito acá. Estos cuadrados están buenos para los emprendedores. Sí. Parece que está buenísimo. Para vender estos cuadrados, ahí rompemos este huevito. Genial. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner ralladura de otro limón acá dentro de nuestro relleno. Ralladura. Medio limón está muy bien, va a ser suficiente. Ahí. Un poquito de esencia de vainilla. Ahí estamos. Vamos a ir con toda la esencia. Bien. Una cucharada. Ahí. Si querés le podés poner chocolate. Ah. Tipo chips. Cacao. 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 Le podés poner. Y la haces de cacao, que queda buena también. Mirá, y acá tengo almidón de maíz y crema de leche. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner acá. Unas buenas cucharadas de crema de leche al almidón. ¿Por qué? Porque voy a disolver esto, Marían. ¿Eh? Ah, ok. Vamos a disolver el almidón, porque si no me van a quedar todas bolitas. Todas pelotitas de almidón. Y después, cuando corte la torta, me voy a encontrar con... Pedacitos de almidón, cositas blancas, que no está bueno. Más chiquitito el bowl no... Sí, claro. La señora siempre agarra el bowl más chiquitito. Ahí está. Vamos a ir acá. ¿Lo querés hacer en un dedo? Con todo esto. ¿Y una tapita de gaseosa? Bien chiquito, bien chiquito todo. Dios mío. Ahí está. Perfecto. Mirá, ahí tenemos bien disuelto el almidón en la crema. Si yo pongo el almidón de golpe acá, van a quedar todas pelotitas. No hagan eso, porque se van a arrepentir. Van a tener que pasar después por un cernidor. Ahí está. Perfecto. Crema de leche colocamos acá. Lo último que ponés es la crema, porque si vos arrancás poniendo la crema con el queso, se te va a cortar la crema. Bien. Buen dato. Entonces, lo único que hacemos es mezclar ahí un poquito. Y ahora sí, vamos colocando esta cremita que le pusimos en el almidón. Ahí. Que se integre bien con todo. Y Marian, ¿debes tener por ahí al costadito? Un molde, un papel emantecado. Un molde rectangular, molde cuadrado. Si la querés hacer redonda, vale, redonda también. Ahora, acá vas a usar el molde que vos quieras. Bien. Vienen unas placas con unos moldecitos individuales, cuadraditos, que está bueno, que lo usan un montón los emprendedores. Bien. En eso también recontra va. Ahí estamos. Ya tenemos listo el relleno. Fijate de que quede bien integrado todo. Ahí. Perfecto. No hay ningún grumito. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar una parte de la masa. Así como está, ¿eh? Fijate que no quedó toda, toda súper integrada. Marian. Claro. Así como está, vamos a poner pedacitos de masa. Mirá lo fácil que es. No tenés que estirar. O sea, nada. La estirás ahí mismo dentro de la placa. Nada. Re fácil. Y ahora sí, vamos a estirar. Tengo un poquito de harina de arroz por ahí, Gonzá. Tenemos harina de arroz. Un poquito de harina de arroz. Sí, claro. Vamos a ir ahí. Mirá. Estiramos un poquito. Vamos acá. Retiramos bien todo esto. Ponemos un poquito de harina de arroz por arriba y voy extendiendo. Ahí. Mirá. Es súper fácil. Súper fácil. Re fácil. Ahí estamos. Extendé bien hacia los bordes. Recordá que esto un poquito va a crecer porque tiene polvo leudante. Entonces, un poquitito. Vas rellenando ahí. Te falta un poquito ahí en los costados. La rellenás. Completás. Sí. Vamos completando bien todos los bordes. Lleva la masa bien hasta el borde para aprovechar todos los cuadrados y que todos tengan parte de la masa. Ahí vamos. Listo. Ya tenemos la base esta. La base esta. La base esta. Y ahora colocamos toda esta crema. Gracias, Marían. Dale. ¿Suelto? Sí. Listo. Perfecto. Toda esta crema que es tipo una cheesecake adentro. Te voy a agarrar acá este. Muy bien. Separo acá. Sacamos todo, ¿eh? Acá que no quede nada, nada en el bowl. Aprovechá hasta lo último. Gracias, Gonsi. Ahí estamos. Perfecto. Y acá, sí, mirá, importante. Sí. Quiero a ver si se alcanza a ver. Empiezan a aparecer como unas burbujitas que explotan cuando vos golpeás la placa. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es aire. Bien. Quiero que me quede una masa bien compacta. Mirá. Golpeo, ¿ves? Y salen ahí unas burbujitas. Ahí. Golpeás y salen las burbujitas. Bien. Todo eso es aire que hay adentro de la masa y yo no lo quiero. Lo mismo haces cuando haces un cheesecake o una tarta de queso. Listo. Ya lo tengo listo y ahora sí. Y con esta masa que me sobró, lo que voy a hacer, fíjate que me quedó ahí un poco de harina, mezclo un poquitito y voy a empezar a tirarle como unos pedacitos. Ah, ¿sabés qué me olvidé? Tengo arándanos. Ah, claro, porque era unos cuadritos de arándanos. Sí, pero le voy a poner arriba de la masa también. Vamos ahí. Voy a usar algunos. De acuerdo. Algunos acá. Vamos a poner algunos por acá. Ahí está. Y me voy a dejar otros para arriba para que se vean bien los arándanos. Ahí estamos. Genial. Vamos a ir colocando ahí pedacitos de masa por toda la superficie. Ahí. ¿Sí? Después todo esto se va a extender un poco, se va a juntar. Y queda ese crumble que tenemos por arriba, que son como pedacitos, Marían. Bien. ¿Querés ayudarme a completar esta parte? Sí. ¿De ahí? Ahí. No importa que no queden juntos, porque después esto se va a extender un poco, ¿eh? Un poquito se extiende. Así que ahí vamos poniendo, ¿ves? Trocitos. En algunas partes ponés un poquito más, en otras un poquito menos. Claro, esto se extiende porque tiene manteca. Tiene manteca y tiene polvo leudante también, ¿eh? Tiene polvo de hornear. Entonces va a crecer también. Ahí está. Perfecto. Y vino. Es muy fácil, es muy fácil esto. Aparte queda súper rico, ¿eh? Cuando llegué a la mañana ya estaban todos comiendo. Llego bien de siete y media y ya no quedaba. ¿Viste? Y ya lo habían comido todo. Lo habían comido todo. Bueno, y por arriba le tiramos unos arándanos más. Estos que tiramos a la masa se van a hundir un poquitito. Y estos que quedan por arriba los vamos a encontrar medios explotaditos que le queda re lindo. Ahí va. Muy bien todos los arándanos. Esto se va al fuego, temperatura 170 grados. Lo dejás que se cocine tranquilito aproximadamente unos 30 minutos. Tiene que salir medio blandito, ¿sí? Si sale medio blandito te va a quedar divino porque va a quedar cremoso por dentro. Que no quede duro, rígido. Si vos lo sacás rígido del horno y va a ser medio un pastichón ahí medio feito. Y así te queda. Así te queda cuando sale. Mirá qué hermosa pieza. Divina. 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 Una maravilla. Vamos ahí. Cortamos. Ay, qué rico. Uno de estos quiero, ¿eh? Vamos acá. En el final, en el final de mis días quiero uno de estos que digan tus amigos. No gasten en mármol. La lápida, ¿eh? Sí, sí. Ay, Gonzalo, ¿me traes un trapito para limpiar esto o voy con este? No, anda con ese, anda con ese. Sí, ay. Se me parte el alma, bueno. Ya está, ya está. No pasa nada. Ya está. Te voy a hacer cosas peores, Ale. Ya está, ya está. Estoy aprendiendo a cortar como me dijiste, Mariano. ¿Al medio? Sí. Y al medio. Y al medio. Ahí está. Sí, sí, tranquilos, tranquilos. Me están hablando por acá, me están diciendo, somos muchos en el control. Somos un montón. Sí. Uy, hay pasantes. Están los pasantes ahí. Bueno. Pobrecitos, se tienen que alimentar. Para mí, así otra vez. Ahora voy, pero quiero levantar esta porción para que se vea el interior. Voy ahí, mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es esto, mirá. Mirá lo que es esto. Bueno, ya. Esto es una cremosidad, pero que no se puede creer. Ay, gracias, Gonzi. Está en todos los detalles, Gonzi. Vamos acá. Colocamos esta porción divina. Y ahora sí voy a cortar pedacitos más chiquititos. Claro, yo vivo con un tenedor porque lo tengo que probar, Ale. Obvio, va a ser un placer que lo pruebes. ¿Sabés qué? Esta es, para mí, todas las tortas que tengan queso, yo la voy a probar también. Viste que no como dulce. Sí, tengo un tenedor. Viste que no como mucho dulce yo, porque no soy dulcera. Pero todas las tortas, para mí, que tengan queso, está bien. Cueve medio en bajos en nueve si querés la receta. Podés ver la foto después cuando la publiques. Muy buena. Miren qué linda que queda. No, no. Parece que es muy rica, ¿eh? Ricazo, ¿eh? Está ricazo. Ricazo no, no. ¿Sabés con qué va muy bien? Con un flat white. Ay, sí. ¿Cómo? ¿Viste los cafés que te venden ahora? Sí, es flat white. Le decís un café con leche. Pero vos decís... Un flat white. Con un chorro de soda también, ¿eh? Sí, me pasó lo mismo. ¿Me das un café con leche? Sí, un flat white. No. Yo qué sé, un café con leche, dame. No sé, café, pon leche. Agarrás café, le pones leche. Eso quiero. No sé si... Empalás. Empalás leche. Es humita. Que tirás café. Che, qué rico es esto, ¿eh? Para. Escuchá. Ahora viene el doc. Necesito que haga sacada el doc. Mirá, te dejo acá una porción para el doc. Lo estás matando. Somos muchos. Pero que somos muchos. Te estás matando. Doc. Un cuadradito a ti. Pará, no. Doc, con un cuadradito estamos bien. Bueno, dos cuadraditos le damos al doc. Ahí, mirá. Es una porción de esa. En el consultorio del doc hay más gente. Pará. ¿Vos decís? Uy, mirá. Uy, me están diciendo cosas acá, ¿eh? Me están diciendo... No, no. Que se arreglo el doc. Ahí está. ¿Listo? ¿Tres, cuatro al doc? Mirá todo lo que hay. Bueno, doc, listo. Dale, listo. Me voy para allá, chicos. Doc, sos privilegiado hoy, ¿eh? Nos vemos. Cuatro, por lo menos, el doc. La señora. Nos vemos en la próxima. Bueno. Doc, lo defendí con mi honra. Con mi honra. Con mi honra. Lo escuché, pero Ale Temporini es una genia. Sí, total. Estos cuadraditos de queso, arándano, sin gluten, son una delicia. Y lo del black and white. ¿Viste el café? Usted está de mi lado. Es el macchiato, que antes era un cortado, ahora es un macchiato. Una lágrima. Una lágrima o una cosa por el estilo. Ah, y los tiempos que corren. Ha cambiado la cultura. Sí. Lo que no ha cambiado es la necesidad o la importancia de que en la niñez aparezca un animal de compañía. Esto que parece una tontería o una obviedad, creo que ningún padre primerizo, ninguna madre primeriza dudaría de los beneficios de un jardín de infantes si se puede, de los beneficios de la sociabilización de su hijo, de los beneficios de una escuela primaria o de una escuela secundaria. Creo que es obvio que hay un concepto que es la educación familiar y hay otro concepto que es la educación social, relacionado en parte con la instrucción, pero en parte también con la sociabilización. El jardín instruye, porque un chico aprende cosas, pero sobre todo sociabiliza. Claro. Bueno, básicamente el animal de compañía ocurre exactamente igual y creo, está bien, muchos me pueden decir, yo no tengo la posibilidad, vivo en un monoambiente, no estoy en todo el día. Está todo fenómeno, pero por lo menos tenerlo en cuenta y tener en cuenta que hay una etapa en la cual uno debe decir, debo elegir un animal de compañía que no siempre es un perro o un gato, pero que nunca será un animal silvestre. Bien. A ver, esa es la primera premisa. Y entonces, ¿qué? Puedo empezar con un pececito. Es decir, un pececito que requiere ciertos cuidados y que no requiere la presencia permanente de un ser humano, pero que sí cumple con algunas pequeñas premisas en un chiquito que yo te diría que mínimo tenga cuatro años de edad. Bien. Ya vamos fijando algunos límites. Vamos diciendo que no solo es perro o gato, que puede ser un pececito como primera etapa de la escala. Como segunda etapa de la escala puede ser un canario. Vuelta a explicar que el canario hace 1.200 años que vive en jaula, que no existen canarios en libertad, que si vos abrís la jaula y el canario decís, lo liberé, lo mataste directamente. Entendelo. Los primeros canarios eran verdes, lo dije alguna vez aquí, y las Islas Canarias recibieron el nombre de Islas Canarias por el perro presa canario, pero no por los canarios. Pero de cualquier manera, hace 1.200 años que todas estas variedades de canarios que vos ves son domésticos y son de jaula, ¿no? Saben vivir, necesitan por supuesto un espacio específico, pero ya se complica un poquito la atención. Claro. Es decir, necesitas una limpieza, ya empieza un diálogo. Yo heredé una canaria de mi suegra y tenemos un diálogo cotidiano. Cuando yo la destapo a la mañana y cuando la tapo a la noche y cuando paso, aparece un pip, como una especie de saludo. Cuando paso cerca de... y yo se lo devuelvo con un agudo como para establecer un vínculo. Pensemos que un canario pesa 20 gramos. Es decir, empecemos a pensar cuánto pesa el cerebro del canario y cuánto pesa el núcleo del cerebro que responde a este vínculo y empezás a maravillarte. El otro día di una charla sobre sabana africana en la salita de cuatro de un jardín. Sabana africana. ¡Qué aventura! Parás, que fue que una aventura. Pero lo más gracioso es que me decían claramente, el león no es el rey de la selva, sino el rey de la sabana, porque no vive en la selva. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que a un chiquito de cuatro años le podés explicar muchas más cosas de las que vos pensás que puede entender. ¿Se entiende lo que digo? En SCPU entra más información. Mucha más información y mucha más información lógica. Se terminó el porque sí. O porque lo digo yo ni te cuento. Pero explica las cosas, porque el canario ese puede ser una posibilidad. Después viene el gato con complejidad mayor, ya lo hablamos alguna vez, no requiere el paseo. Y por último el perro, que sí requiere el paseo. Ahora, ¿qué cosas te puede brindar para tu hijo un animal de compañía? Primero, la diversión interactiva. Es decir, sobre todo para los hijos únicos. Bien. Comparte y también se divierte con alguien más en el tiempo que no está ni en el jardín, ni con los amiguitos, ni en un pijama party, ni con el primito de enfrente, ni nada por el estilo. Entonces, la diversión interactiva favorece la sociabilización. Y está fenómeno que tu hijo hable con el perro o con el gato. ¿Acaso no tiene un amigo imaginario? Uno de mis hijos todavía recordamos que tenía imaginario que vivían en Juramento y Cabildo. Y les había armado una vida. Perfecto. Les había armado una vida. Y eso es absolutamente normal en un chico. Algunos lo tienen, otros no lo tienen. La mayoría de los chicos hablan con los animales de compañía, los consideran, tienen más claro que nosotros que son seres sintientes que hablan otro idioma. Y esta es otra de las ventajas. La comunicación interespecífica es una gran ventaja. Esa ventaja que le puede dar, sin lugar a dudas, la posibilidad de aprender a comunicarse con el cuerpo también. Aprender a comunicarse con el animal en ese sentido. Y sobre todo lo que va a aprender son valores. Hace muchos años en un programa de televisión con el comunicador que estábamos dialogando me dijo ¿Cómo podés decirme que un perro le puede enseñar a un chico? Vaya si le puede enseñar lo que nunca le vas a enseñar vos, ni como papá ni como mamá, porque es otra especie y son otros códigos. La primera de las cosas que tenés que tener en cuenta es que es el primero que en jerarquía familiar él puede manejar de alguna manera. Pero además, yo te puedo asegurar que he visto en mis nietos la comunicación desde con un burro, donde yo decía, a la pelota, ¿cómo hace esto para comunicarse? Y el burro lo entiende, hasta con perros. Y entender claramente que el perro sabe que es un cachorro. Le puede transmitir valores de responsabilidad por el cuidado que necesita con el animal. Le puede transmitir valores de lo que es la vida y la muerte. Porque en algún momento va a ocurrir y lo vas a tratar de explicar con tu manera y con tu lenguaje, acorde a la edad, pero sin lugar a dudas es un aporte fundamental, un auxiliar fundamental en la educación integral de un hijo. Hace muchos años aprendí en un seminario que la educación es en valores o dejará de ser. Y me parece que el animal de compañía, tal y como te lo expliqué, someramente puede ser un auxiliar importantísimo para lograr ese objetivo. Doc, ¿publicás todo esto en tus redes? Claro que sí. Arroba, DR Romero, dos R juntitas, ok. Arroba, DR Romero, dos R juntitas, ok. Dos R juntitas también. Doc, no te olvides esto, por favor. No me olvides esto. De tu opinión. Lo importante es que me van a poner seguridad, ¿no? Sí, si te acompañas hasta la puerta. Gracias, hasta la próxima semana, ¿eh? Gracias, gracias. Ya se vienen las pastas de albahaca, ¿eh? Más a casera y sin gluten que prepara el temporín y ya se vienen los bifes rellenos que nos va a hacer Juani, pero tenemos más información, ¿eh? Vamos con Agus. Marian, dos cosas de hoy. A esta hora está comenzando la concentración para una marcha que va a llegar hasta Plaza de Mayo, al Ministerio de Economía, de los distintos hospitales nacionales de nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes saben, el gobierno cerró una parte de los servicios del Hospital Laura Bonaparte, de lo que era el Senareso, el hospital que atiende a personas que tienen, sobre todo, conflictos con el consumo de sustancias y, en algunos casos, también de salud mental. Un hospital que se dedica a eso. Parte de los servicios fueron, en principio, cerrados, aunque hubo una especie de marcha atrás. Bueno, no termina de quedar claro en qué situación va a quedar por el reclamo de esa reapertura indispensable para buena parte de la población. Hay una convocatoria hoy a la Plaza de Mayo por esta misma hora. También recién lo veíamos, los trabajadores del Garrahané del Hospital de Alta Complejidad para niños de nuestro país, el más importante de alta complejidad para nuestro país. También están atravesando sus trabajadores una situación muy compleja. Se les otorgó un bono de 500.000 pesos. El nuevo Ministro de Salud dijo que debería ser descontado en los próximos haberes. Y de los 20 quirófanos que tiene el Garrahan, funcionan 6, nada más, en este momento. Por eso los trabajadores de los hospitales públicos van, en este momento, a la Plaza A de Mayo. Mientras tanto, también, en educación, ¿qué está pasando? Están tomadas dos facultades, Psicología y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se decidieron tomas, son vigilias para lo que va a pasar mañana en la Cámara de Diputados, cuando la oposición intente insistir con el financiamiento de las universidades. Vamos a hablar un poco de eso mañana también. En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano le ofreció a los docentes universitarios una recomposición salarial del 6,8% en total. Le ofrecieron un 1% más, como escuchan, un 1% más de lo que les habían ofrecido. En lugar de 5,8, 6,8%. Los docentes, ¿qué dicen? Y no, la verdad, tenemos un retraso del 50%, no podemos aceptar esa oferta. Mañana, entonces, vamos a hablar de lo que va a pasar con lo que puede pasar en el Congreso, por supuesto, respecto de cómo vienen los números, para ver si la oposición va a poder insistir con la ley o quedará firme, blindado, el decreto del Presidente de la Nación. Ahora seguimos con Maya, que tiene algo para contarnos. Bueno, nos vamos de viaje nuevamente. María, nos vamos de viaje, pero nos quedamos por acá porque vamos a hablar de una argentina. Ella tiene 65 años, se llama Mirta Bellascusa, que es oriunda de Buenos Aires y logró una nueva hazaña. ¿De qué te reís del apellido? Bellascusa. Sí, es bueno el apellido, me gusta, me gusta. Bueno, tiene 65 pirulos, ¿sabes lo que hizo? Es aspiracional esta noticia. Sí. Es Calo Eléveres. Muy bien. Ah, sí, ¿quién fue el primer? Uno de los pioneros más mediáticos fue Facundo Arana. Arana. Que siempre está en el Miradelo, estamos viendo a Facundo, que le mandamos un beso muy grande. Que siempre está con su bandera de donar órganos, cuando hace estas cosas. Solidaria, claro. Siempre solidario a Facundo, le mandamos un beso grande. Bueno, y parece que esta señora dijo, bueno, yo también quiero un poquito de esto. Y hace unos cuantos años arrancó con toda esta historia de escalar y demás. Entrenó como corresponde y buscó alcanzar su propia cima Everest. O sea, no fue la cumbre, digamos, literalmente, que son 8.800 metros de altura, sino que llegó a ser 6.200 metros, que para ella esa era su cumbre y está muy bien, obviamente. Lo hizo sin usar oxígeno suplementario. Claro. Y el enfoque no estaba en alcanzar la cima absoluta, sino disfrutar del proceso. Me gusta esta filosofía. Bien. Porque no siempre lo importante es llegar bien, bien hasta arriba, sino que cada uno con lo que el cuerpo y la mente pueda y tenga ganas. Cada mañana requiere un entrenamiento físico muy fuerte, dice, obviamente, porque tienen que llevar, imagínate que para hacer todo este tipo de travesías, mochilas de hasta 20 kilos. Claro. No es nada, nada fácil, más la condición climática. La primera vez que sintió la nieve bajo su pie fue cuando subió el Cerro Tres Picos en Buenos Aires, donde llovía, hacía frío, se le inundaron las carpas, todo. Y después de eso dijo, bueno, el desafío más grande, la hazaña mayor que quiero lograr es subirme al Everest. Y marcó un antes y un después en su vida. La edad está en la cabeza, dice Mirta. Exacto. Mira, Mirta, ahí me gusta, ¿eh? Bueno, y obviamente que más allá de que la edad está en la cabeza, hay que entrenarlo, hace cuatro veces por semana, hace natación, hace caminatas, hace trabajo de fuerza también por este tema de tener que llevar la mochila. Obviamente no es lo mismo hacerlo a los 20 que a los 65, esto es obvio, con lo cual se puso bien las pilas. Y uno de los secretos, porque está en muy buen estado físico, esto para Ale Temporini. Hace 25 años que no consume gluten. Mirá. Ni harina refinada, ni tampoco carnes rojas. Ahí estamos viendo, mirá qué linda la foto, ¿eh? Bueno, ahí está entonces cuando ella logra su cima. Y en el 2025, como si todo esto fuese poco, planea irse a África, que parece que también hay paisajes muy interesantes para escalar. Pero bueno, la noticia es aspiracional, es linda de escuchar, porque uno capaz tiene ganas de hacer algo y cree que la meta es llegar a la meta misma, literalmente, y en realidad la meta la pone uno mismo cuando decide tomar el desafío y decir, bueno, yo no necesito ir hasta arriba, yo estoy hecha, satisfecha y contenta si logro cada uno con su objetivo. Claro. Y este es el caso entonces de Mirta, y le voy a repetir el apellido a Rinales. Encontró una bella excusa. Bella excusa, una bella excusa para subir exactamente el Everest. Así que desde acá le mandamos un beso enorme, la felicitamos y nos encantan este tipo de noticias. La aplaudimos. La aplaudimos y todo. La aplaudimos. Me encanta. Por muchos más desafíos. Sí, totalmente. Inspiracional. Totalmente. Por muchas más bellas excusas. Así es. Mariano, acá tenemos sartenazos. ¿Vos sabés que ayer en el 39, después de la vuelta en el 111, dos mujeres se me acercaron y me dijeron, ya estoy cansado de Wanda y de Pampita. Y entonces yo le dije, ¿sabés qué? Mañana te cuento de quién. De un número uno. Me siento muy identificado por la peluca. Opa. El señor Elton Short. Es el sartenazo número 54.728. Por la peluca y por la edad. Tiene 77 años. Él sigue usando el peluquín. Eso no es que sea. Pero mirá qué bien que está la tía Elton. ¿Vos sabés que el año pasado yo mostré acá que se retiró? Sí. ¿Cómo? ¿Usa tu mismo color? Usa mi mismo color. Mira, te copia. Te está copiando. Él me pasa el color y yo me tinio. Se hace el mismo alisado. El mismo alisado y se me cae y le compro la peluquita. Y digo, uso la peluquita del tío Elton. Bueno, chicos, se retiró el año pasado en un gran festival, anunció. Te digo, te vas a poner un sketch de Benny Hill, ¿eh? Total. Y empiezan a correr. Yo le digo el tío Elton. Bueno, se retiró, pero presentó la tía Elton, le digo. Presentó un documental que se llama Elton John, Never Too Late. ¿Qué significa? Elton John, nunca es demasiado tarde. Bien. Bueno, ¿y cuál es el tema? Él lo presentó. Y vos, si vos tenés por los próximos días una operación de cadera, de rodilla, no te sientas mal. Porque mirá todo lo que no tiene Elton John, lo dijo él mismo. ¿Cómo que no tiene? No tiene. Escucha, escucha, escucha atentamente, dice. A ver. Para serles sinceros, no queda mucho de mí, dice Elton John. Para serles sinceros, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas. Ah, le quitaron. Claro, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata, no tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda. Es un trampolín. Ni rodilla derecha. Chicos. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda. Es un pollo de huesado. Pero dice el tío Elton. Flamea. Dice, pero sigo aquí y no puedo agradecérselos lo suficiente. Sois la persona que me habéis hecho ser quien soy. Hoy quiero dar las gracias a David, que es su marido. Gracias, David. Y a su hijo, Zachary y Elia, por hacerme el hombre más feliz del mundo. Escuchame, hay otro Elton en el guardado. Hay otro Elton en el guardado. Está repartido. Le sacaron la rodilla a la cadera. Con lo venezolano le armaron un carichetón. Claro. Así que, amor. Le pusieron a correr y se lo llevó andando. Si vos tenés miedo, me van a operar la rodilla, me van a sacar la cadera. Mirá Nora Carpena, mi amor. Se operó y ya está bailando divina. Pero ¿qué tiene que ver con el Tonjón y Nora Carpena? Porque el que tiene miedo, que le van a operar la cadera, que la tome como inspiracional, porque la tía, Nora Carpena, que la adoro, se operó. Y, mi amor, volvió el teatro así, a no sé, a los tres meses volvió a caminar y a andar divina. Pero Elton montó. Y la tía, Elton, mira, amígdolas, adenoides, apéndices, no tengo cara derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. ¿Qué se me fueron sacando a World Tutti Frutti? De a poco. Pero no le quiten las cuerdas vocales. Bueno, mi amor, y el amor de él, ¿quiénes son? Como te dije, David Farnish, el marido y los dos hijos que hoy tienen 11 y 13 años. Y el otro día le agradeció el amor y todo. ¿Dónde lo publicó? ¿Se le hizo una cartilla y se la entregó? No. ¿En dónde? En Time, en la revista Time. Ay, ahí está. Ahí está, divino, David, divino. ¿Qué le puso publicada en la revista Time? Mirá qué lindos los pibes. Divino. Bellísimo. Zachary y Elisa, ustedes dos son los mayores regalos que me ha dado la vida. ¿Habéis llenado mi corazón de amor y mi vida de propósito sinistro? Ahí es Chirolita, el de la derecha. ¿Pero acá tienen 11 años? No, esta es de chiquito. Ahora tienen 11 y 13. Ah, tomaron Chiquitolina. El que está el tonchón le dibujaba dos racitas acá y te dice que... ¿Cómo se llaman? Chazmán y Chirolita. No, pero ventrílo, pues. Chazmán y Chirolita. No llamo malo. Chazmán. Ves en ser malo. Chazmán es el hombre, Chirolita es el muñeco. Bueno, sí, termino. Dice, habéis llenado mi corazón de amor y de vida y de propósito y significado de maneras que jamás creí posibles. Los quiero muchísimo. Son y sean de mayores, que sean de mayores los que más quieren ser, ser de plena y completamente, ser ustedes y completamente lo que ustedes quieran ser ustedes mismos. Le dijo la tía Elton que de la vida tiene... Ah, y te cuento otra cosa más también. Tiene una media visión y un ojo. No, pero ¿sabés qué? Sigue adelante el tío Elton. Así que, inspiracional el tío Elton, la señora Bella Vista, inspiracional. Bella Escusa. Bella Escusa. Vive en Bella Vista. Bella Vista y Bella Vista. Bella Vista lo tiene el tío. Y Nelton John. Chicos, aprendan. Mañana les cuento más. Escuchen. Así, cosas inspiracionales para vos, para vos, para vos, que estás en tu casa. Inspiracional. Inspiracional. Me combo, ¿viste? ¿Viste? No, aparte lo vi bien. Lo vi entero, lo vi bien. Y el otro día fue a comer a la playa y claro, llena la playa. Le empezaron a sacar fotos. No podía estar tranquila, pero él disfrutó de la tarde igual. Con todos los fans, la tía Elton. ¿Qué fue con el marido? Con el marido, claro. ¿Y los dos pibitos? Y los chicos, sí, sí, sí. Pero, ¿viste? Lo quieren, es un personaje querido. Sacame de la galija. Gracias, David. Sacame de la galija. Bueno, después te cuento más, Mario. Bueno, después me contó más, sí. Me dejó este momento. ¡Juerza! Entonces, si era Chuy, te decía, ¡Juerza! Pues no le salía la F. ¡Juerza! Y no le salía la B corta tampoco. Decía, sacame de la galija. No le salía la B corta. ¡Qué bárbaro! ¿Qué haces? Bueno, vamos. Vamos a empezar con este recetón. Sí. Unas pastas diferentes. Cada vez que hacemos una pasta sin gluten, les traemos una receta diferente para que tengan muchas opciones, ¿sí? Para que vean que no solo con una receta, sino que hay varias recetas que salen súper bien y se pueden hacer. Hoy la vamos a hacer mucho más fácil, ¿viste? Que siempre traigo como distintos tipos, almidón, fe, cularina. Un coso, cilio, un coso, pib, pib, goma sántica. Chiquito, cosita. Bueno, a pedido del público hoy, recontra sencilla. Me gusta. Vas a armarte el mix de harinas sin gluten, que son 400 gramos de almidón de maíz, 300 de harina de arroz y 300 de fécula de mandioca. ¿Qué pasa si compré en el supermercado la premezcla comercial? ¿Sirve? Sirve, perfecto. Excelente pregunta, Marian. Pero todo eso te haces un mix y a eso le vas a tener que agregar goma sántica. Si vos te compras la premezcla comercial que viene en los supermercados, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner, pero, un cuarto de cucharadita de goma sántica. Si vas a hacer pasta. ¿Por qué? Porque en la pasta vos necesitas que esté bien resistente, que esté dura, que se la banque el estirado. Correcto. Entonces, recordá, si es premezcla, un cuartito de cucharadita de goma sántica y si preparás vos tu mix de harina sin gluten, le vas a poner una cucharada. Cucharada. Cuando hablamos de cucharada, es una cucharada sopera pomposa. No sé, pomposa es como más cargadita. Bien cargadita. Si hablamos de cucharadita, es una cucharadita de café. Y si, de té, perdón. Del tamaño. Del tamaño, del tamaño. Bueno, y si hablamos de cucharadita de café, hay tres tipos de cucharas. La de café es mucho más chiquitita. Entonces, siempre te vamos a especificar. Si es cucharadita, nos referimos a la de té. No se especifica. Si es cucharadita de café, es la más chiquitita de todas. Y cucharada es esta que vamos a poner acá. Acá tengo el mix de harina sin gluten. Tenemos acá la cucharada de goma sántica. Después publico un tutorial. Sí, ahí está. Sí, yo lo tengo publicado. Ah. Lo tengo. Bien. Y cucharadita con la licuadora, ¿qué hay que hacer? Ahora vamos a ir con la licuadora. No, yo necesito ganar pasos. Sí. Bueno, vamos a ganar pasos. ¿Querés que te licue la albahaca? Necesito licuar la albahaca con los huevos, Marían. Pero la albahaca, mirá lo que vas a hacer. Vamos a hacer una pasta de albahaca. Ay, no tengo albahaca. Tengo hojas de espinaca. Chicos, va la hoja de espinaca. No será una pasta de albahaca. Va a ser una pasta de espinaca. ¿Tenés acelga? La haces de acelga. ¿Tenés hojas? Uso mucho ahora que tengo mi huerta divina. Buena. Hermosa, hermosa. Por obra y gracias del Espíritu Santo. Es así. Pero tengo zanahorias. Mira. Entonces, ¿qué hago? Uso la hoja de zanahoria. Chicos, la hoja de zanahoria es increíble. Es muy, muy, muy rica. También podés hacer una pasta. Hay gente que compra la zanahoria con las hojas y las tira. No, la hoja de zanahoria se usa también. Te hago una pregunta. O sea, con cualquier tipo de hojas la usás. ¿Pudiera o pudieras hacerlas de rúcula? Obvio, de rúcula también. Cualquier hoja, Marían. La hoja que tengas. De hecho, también, si tenés, no sé, te digo, viste esa lechuga que se te está muriendo ahí, decís, ¿qué hago con esta lechuga? La procesás y te haces unos tallarines de lechuga, con las hojas de lechuga. Y no pasa nada. Purita estaría orgullosa de vos. Suena raro, pero está. Pero, escúchame, no vas a sentir el sabor nada. Aprovechás eso, aprovechás la fibra que tienen las hojas. ¿No queda amargo eso? No, no queda. No, porque no es amarga la lechuga. Pero cuando está media feucha. No amarga la vida, chica. No, 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 no lo vas a sentir. Es como la rúcula. La lechuga tiene la curva. Justo, tiene una planta. Sí. No, ¿cómo tiraste la planta? ¿Tres huevos acá? Vamos. Sí, poneme acá dos huevos, por favor, Marían. Todo este mix de harina lo voy a colocar adentro del bowl. Vamos con todo el mix acá adentro. Ya tengo la goma sántica, recuerden, acá. Y esta pasta que vamos a hacer, esta masa de pasta, ¿sabés para qué te sirve también? Para una lasaña. Mirá. ¿Eh? Así que tenés también ahí otra recetita. ¿Está con el calcio, no? Sí, por fin. Si se lo podés sacar, genial. Si no, va a quedar procesado y lo comemos. Ahí está, quedó, quedó fuera. Sí, ya estamos. Ahí vamos. Sí, 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 sí. Uy, se me cayó un huevo acá adentro. No, poné. Ahí estamos. Tapamos. Sal, pimienta, nada. Nada, nada, nada. Ahora se lo vamos a poner. Vamos ahí, tapamos. Divino. Dale, ¿qué va? Ahí arranca, ahí arranca. Hermoso. Muy bien. Genial. Ahí estamos súper bien. Mirá, le voy a poner acá a los secos una cucharadita de sal, ¿sí? Sí. Le podés poner sal al agua. A mí, siempre digo lo mismo, me gusta ponerle la sal directamente a la masa. ¿Ponés acá, Marian Porfis, todo eso? ¿El producto del licuado? Todo. ¿Por qué dejé el huevo afuera? Porque a veces puede pasar... Voy a meter la mano. Meto mano. Pará. Ah, sí, sí. Sí, meto mano. No pasa nada porque está desenchufada. Está fuera de la base. Recuerden que yo estoy procesando hojas y las hojas estaban en agua. Entonces puede ser que lleve un poquito menos de huevo. Entonces me dejé el huevo acá, ¿sí? Vamos a ver cómo está esto. Siempre tengan esa precaución. Si yo me excedo con los líquidos y vas a estar jodido porque es muy difícil volver. Batime este huevito, porfis, Marian. Claro. Batime ese huevito y vamos a ir incorporándole el huevo a medida de que lo necesito. Mirá el color que va a quedar esta pasta y el aroma. Chicos, el aroma es increíble. Se siente mucho, mucho olorcito, mucho aroma albahaca. Vamos ahí. Tal vez necesitamos todo el huevo, pero vamos a ir siempre de a poco. Es preferible ir de a poquito e ir midiéndolo que colocar todo junto. Vamos ahí. Voy a poner la mitad del huevo. Ahí está. Freno. Vamos acá. Si las querés hacer sin huevo porque tenés algún problema con el huevo, alguna alergia, hay mucha gente que tiene alergia al huevo. Sí. Mucha gente que me escribe. Chicos, lo reemplazan por agua. Y lo que sí tendrían que hacer acá, por ahí, si no le van a poner huevo, es ponerle una cucharadita de psyllium. Del psyllium, porque se usa la cáscara del psyllium. Recuerden que siempre vamos a comprar psyllium. Tiene que ser psyllium husk, que es la cáscara del psyllium que vamos a utilizar. Y recuerden que el psyllium es como el psicólogo. Llega una P adelante que no la pronunciás. Sí, psyllium se escribe. Psyllium. Y otra cosa, recuerden que si compran la semilla entera del psyllium, se van a ir por el baño. Te manda de gira con el tonjón. ¿Cómo? Olvídate. Sí. Olvídate. Sí, sí, sí. Que te vaya a buscar alguien. ¿Por qué? Así que, ojo con el psyllium. Por eso solo usamos la cáscara. No se usa la semilla entera. Vas a amasar. Ahí aportamos otro dato. ¿Es bueno el psyllium? Para la gente estreñida. Para el tránsito lento. Sí, para la gente estreñida. De hecho, las nutricionistas lo recetan, pero siempre tiene que ir recetado por un médico o nutricionista. Siempre. No se larguen ahí a consumir cosas. ¿Generá el paso ocho y media de la mañana? No, ¿querés que te cuente hoy? Querido, salí a las seis de la mañana y llegué nueve menos cuarto. Un lío tremendo. ¿Dos horas cuarenta y cinco le pusiste? Sí, sí. Dos horas cuarenta y cinco. Así como lo escuchás. Estaba... Estaba para un poquito de psyllium. No, no, tenía ganas de llorar. En un momento dije, ¿qué hago? Dejo el auto acá. Tenía ganas de llorar. Dije, no, no, dale que vos podés. Vos podés con esta situación. Seguí tranquila por la Panamericana. Seguí. Bueno, nada. Y capaz el problema es que venías por la Panamericana, porque vos vivís en el oeste. Sí, pero estaba colapsado el acceso oeste. ¿Y qué? ¿Te fuiste a la Panamericana por dónde? Siempre voy, por buen aire. Buen aire, Panamericana. Y estaba colapsado todo. Todo. Bueno, listo. La masa, la vas a amasar un poco más, te tiene que quedar súper lisita. Y lo que haces es dejarla reposar unos minutos. Un ratito, un quince. Veinte minutos. Un toque sabroso. Sí, 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 sí. Sietita de subte. Ahí, divina. La masa la podés usar después de que reposó unos minutitos. Ya la usás directamente. No va a pasar, es más, si la querés amasar mejor y la usás en el momento también que no pasa nada. No pasa nada. Yo tengo acá una, ay, para, porque me gusta mostrar que se puede. Vamos a usar esta, vamos a usar un pedacito de esta. Vamos a mostrar para que vean que realmente queda bien. Porque después dicen, ay, pero vos tenías una masita, no sé qué. ¿Cuándo toca Diego Torres? Barbie, ¿sabemos? Noviembre y diciembre, sí. Diciembre, bien, perfecto. Sí, Barbie, todo, todo de 10, ¿no es cierto? Yo hago un videíto de Diego Torres y me acuerdo de Barbie. Vamos acá. Estiramos ahí. ¿Ves que se puede estirar lo más bien? Marían, mirá. Bien. Queda perfecta la masa. Y la pasamos por la pasta linda. Mirá, el color hoy que nos mandaron de pasta linda es una belleza. Hermosa. Este naranja es una cosa que me vuelvo loco. Hermosa. Pastalinda.com.ar la web o arroba pastalinda a su Instagram oficial. Ahí encontrás todos los modelos, los colores, las opciones. Divino. Es un regalazo una pasta linda. La realidad es la madre ahora, pará. Sí, te fuiste a vivir solo, te casaste, te separaste, te enviudaste, pedí una pasta linda. Para un día de la madre me regalaron la pasta linda. Mirá. Ay, cómo me gustan las cosas, los electrodomésticos. Hay madres que no les gusta que la regalen electrodomésticos. A mí me encanta. Chicos, regálenme siempre un electrodoméstico. Igual este no es un electrodoméstico. Bueno, una cosa, algo, algo. Porque no es electrodoméstico. Cualquier cosa de cocina, sí, tenés razón. Cualquier cosa que sea para la cocina, está bien. ¿Algo doméstico? Pará, la paso por acá o no? ¿Por qué la estás? Porque quiero dejarla linda, que me quede, no sé, como parejita. Ahí está, hoy me tocó así. Arranco en uno. Vas a arrancar en, sí, podés arrancar en tres te diría, porque mirá que finita que la dejé, con el palo de amasar. Eso también, si ustedes no tienen la máquina, van y se la compran. Pero bueno, si no pueden comprársela con el palo de amasar, chicos, perfecto te queda. La podés estirar lo más bien. Vamos ahí, vamos a llegar al número seis, Marían. Ahí va. Estiramos ahí. Pasá. Miren qué divina la masa, o sea, hermosa, hermosa. Ahí estás. Dale que la espero acá. Ahí fue el cinco. Ay, me encanta. ¿Seis también? Sí, me da mucho placer hacer masa de pastas, sin gluten. Sí, me encanta. Me encanta. No sé de qué se queja. Germán se queja de lleno. ¿Siete? Se queja de lleno, querido. Sí, por supuesto. Ya está, listo. Ya estamos. No va, no va, con seis está. Mirá, finita, quedó divina. Bien. Quiero mostrar. Mirá. Mirá qué linda esta masa. La elasticidad que tiene, ¿eh? Le hicimos con el mix casero. Súper económico. Súper económico. Ahí está. Vamos acá, poquito de harina de arroz. Y ahora vamos a cambiar la manijita. Pásame la arriba, así cortamos unos tallarines. Lo vamos a poner en cuatro, Marían. Ahí, en cuatro. Toda tuya. Yo te los espero acá. Dale. ¿Qué pasó? Lo estoy arreglando acá. Para la salsa estoy. Dale, sí, dale. No sé, algo habré dicho yo o habré hecho. No, nada, cero. Sí, algo, algo. Mirá qué belleza. Mirá qué lindo. Cortina. Cortina con linda de pez. Qué hermosa cortina. Qué hermosa cortina. Mirá, qué divino. ¿Cómo vas a guardar esto? Mirá, si los vas a guardar en el freezer, es importante saber que los vas a guardar como porción, ¿sí? Ahí. Ponés, hacés como un nidito y así lo ponés en una fuente. Lo llevas al freezer. Cuando se congela, agarrás los niditos congelados y los guardás en una bolsa. Bien. ¿Sí? Y para esperar, también los vas a guardar de la misma forma. Esto, obviamente, va a ir a esperar a que yo los cocine y los guardamos así. Perfecto. Y siempre tapado con, no con bolsa, sino con un film, para que no se sequen. Si se secan, se empiezan a cortar, se van a partir. Gonza, ya me los está cocinando. Perfecto. Mirá, vamos acá. Colocamos la pasta ahí adentro. Y cuando colocan la pasta, traten de hacer como un remolino, para que esto no se pegue. Hacemos ahí un remolinito, que se vayan cocinando. Voy a meter uno más. Ahí. Y unos más, ponemos, ahí estamos. Que se cocinen tranquilitos. Y ahora voy a preparar la salsa a fuego bien caliente. Mirá. Vamos a poner. ¿Me cortás unas laminitas de ajo, Marían? Sí, claro. Cebolla. Vamos con la cebolla ahí adentro. Le ponemos un poco de aceite. Vamos ahí con el aceite. Tengo panceta. Si querés dorarla antes a la panceta, la ponés a dorar un poquito antes a la panceta. Yo la voy a hacer directamente toda ahí. Bien fuerte el fuego. Que se dore un poquito la cebolla, que se cocine. Ahí estamos. Vamos con la pancetita adentro. Le voy a poner unos granitos de sal. Ojo que la panceta ya tiene sal. Ojo. Divina las laminitas, Marían. ¿Van? Sí, hermoso. Dale. Ahí adentro. Metí adentro. Voy a hacer un agujerito ahí. Así se cocinan más rápido. Perfecto. Ahí estamos. Divinas. Vamos a dejarlo un segundito que se cocine ahí. Tenemos queso rallado. Un quesito semiduro que tengas. Crema de leche. Y mirá estos langostinos divinos. Están espectaculares. Mirá. Esto nos mandó Antonio de la cocina de Ana Mellino. Increíble. Todo el pescado que hacemos en la mañana. Camarones. Lo manda Antonio. Fresco, rico, abundante, un tamaño. Mirá lo que es hoy. Pero es que escuchame, mirá. No, no, mirá. Hablame. Me vuelvo loco, ¿eh? Mirá lo que es esto. Avenida López Vega, 2006, 98. López Vega y no va. Está justo en la esquina. Emblemático, local, histórico. Siempre hay una gente. Siempre está Antonio. Te atiende de primera. Un abrazo enorme. Perfecto. Bueno, ahí va cocinándose nuestra salsita. Ya se empieza a sentir el aroma. Y lo que voy a hacer es abrir acá un poquito, Marian. Mirá. Sí. Abro porque ¿sabes qué voy a depositar acá? El producto marítimo. Oh, veo. Si querés, tirame acá los langostinos. Meta acá todos los langostinos. Con un poquito del agua, ¿no? Sí, sí, sí. Con el agüita, obvio. ¿Mando todo? Sí, todo, todo, todo. Esto es sabor. Todo ese agüita es un saborcito rico que le va a dar también, ¿eh? Aparte, me gusta porque vienen desvenados. Ya vienen limpitos, ¿no? Ahí está. Limpitos, divinos. Sí. Algunos vienen. El humor. Ay, qué gracioso. Juan Ferrara, bautismo, casavientes, cumpleaños, contrataciones. ¿Qué estás y patinas? Todo, todo, todo. Humor sano, familiar. ¿Cómo venimos con la pastita? ¿Bien? Esto está medio raro el fueguito. No, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, ya lo subí, lo subí, lo subí. Ahí estamos. Zumbi cambió la garrafa todo. Lo subimos, lo subimos, lo subimos. A ver, vamos a ver cómo está esa pasta. No queremos que se pase. La pasta, cinco minutitos, como mucho, ya la tenés lista. Vamos a agarrar ahí algunos. Me voy a ir para allá, Mariana, sí, pero vamos a ver cómo está. Y vamos, y probemos. Vamos acá. Sí, lo tiraría contra la pared, pero no tenemos, no tenemos pared. Toma, Mariana. Probate uno vos. Yo pruebo otro. A mí me gustan al dente. Esto ya está. Me traes un platito, onza, para poner los, la pastita con un poco de agua, así después la tiro acá. Ah, sí, mejor, mejor, un bolsito. Miren lo que voy a hacer. Como todavía me falta acá, como todavía me falta un poquito la salsa, voy a tirar acá la pasta con un poco de agua. ¿Sí? Vamos ahí con el agüita, misma apagó el fuego. Esto ya casi lo tengo listo, te digo, ¿eh? Ya los tenemos. A esto le voy a agregar un poquito de manteca. Acá, un cachitín de manteca. La crema de leche la tengo por ahí, Mariana. Pásame la crema. Porfis, adentro toda la crema. Y lo voy a espesar un poco con el queso que le voy a poner, ¿sí? Le vamos a agregar un poco de queso rallado, la mitad, a prox, del quesito rallado. Esto es rico, ¿eh? Esto es rico. Y un poquito de almidón, Gonzá, ¿me traes? No te pido más nada, te prometo. No, no, no. Sí, tipo un... Ahí está. Mirá. Un balde, un baldecito. Nos vamos acá adentro con toda esta pasta divina. Agarro acá una pinza. Vamos ahí, con toda la pasta adentro. Ahí estamos. Ahí vamos, adentro. Esta parte la tenés que hacer con el fuego bien fuerte para que empiece a evaporar todo el líquido que tenemos, todo el agua que tenemos, ¿no? Para que empiece a espesar también un poco. Recordá la pasta de sacarla... Ay, gracias, Mariana. Gonzá, gracias. Recordá la pasta de sacarla... Acá, Mariana, mirá. ¿Querés ahí? Listo. Un poquito de almidón para espesar. Ya está. Listo, 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 listo. Porque la pasta también tiene almidón, ¿eh? Ojo. Muy poquitita cantidad le ponen. Ahí estamos. Y ya estamos listos para presentar el plato, para servir, para disfrutar de esta comida increíble, fácil, sin gluten. ¿Qué te digo? La hicimos a la minuta. A la minutísima. A la minuta. Nos vamos ahí. Vamos acá. A la minuta. Apoyo ahí. Y ahora sí. Pásame acá estos. Ay, qué rico, Dios mío. Vamos ahí con unos. Qué trabajo que tenemos nosotros, ¿eh? Qué laburito te conseguiste, pibe. Me dijo que te estás haciendo servicio el otro día. Sí, sí, sí. A mí también me dicen lo mismo. Me dicen, qué buen trabajo. Qué buen. Sí, sí, sí. ¿Y se comen todo? No. Esto es todo músculo, le digo. Y todos se comen. Y todos se comen. No, no, es genial. Ay, mirá qué rico esto, por Dios. Y ahora vamos acá con todo esto, mirá. Mirá lo que es esto, mirá. Mirá. Vamos a limpiar el bordecito. Ahora, esto es para nosotros. Acá, pará. Esto. Levantale. Ahí, esto es para nosotros. Voy a limpiar ahí el borde que tengo. Sí. Yo te voy a tener que repasar. Tengo un poquito acá de perejil que pongo en el borde también. Ahí, apenitas de perejil. Gracias, Marían. Ahí, un poquito de perejil. Tengo unas hojitas de albahaca. Y ya, Marían, empezá a probar mientras yo pongo acá la hojita. Ah, ¿puedo empezar a probar? Sí, 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 dale, te dejo. Suerte que avisaste. Menos mal. Ahí. Hojitas de albahaca. Para que sepan de qué se trata el plato. Y le falta sal. Un poquito de sal le falta, ¿no? No, le falta un... ¿Una pimienta? Un tinto. Un tinto. Abrete algo. Un poquito de pimienta que siempre le viene bien a la pasta. Pará, te pongo ahí un poquito de pimienta. Andá con un plañero, Gonza. Ahí. Granitos de sal y ya estamos, chicos. Listo. No lo pongas arriba de la torta. Ya estamos. Listo. Hermoso. Ale Temporini, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Me voy a quemar, lo sé. No sé qué más. Pero no me va a importar. Qué buenos bifes, viejo. Qué buena chuleta, ¿no? No. Che, bife de chorizo. Sí. Gran corte argentino. De los mejores, se podría decir. Yo le dejo la grasita al costadito. Para que le dé un poco más de sabor, Mariano. Y lo que vamos a hacer es agarrás un cuchillito ahí y le vas dando despacito. Esto voy a mostrar acá. Ahora, siempre tabla bien sujetada, ¿sí? Que no se te deslice porque puede ser peligroso. Cuchillo y le vas dando de a poquito, de a poquito, Mariano. Ahí. Hasta el fondo, ¿sí? Por eso están cortados anchitos los bifes. Más o menos de dos o tres dedos de alto. Y le vas haciendo el bolsillito. Siempre, siempre, filo ahí, das vuelta y le das un poquito más, Mariano. Bien. Hasta llegar a la grasa. Por eso le dejé la grasa, porque la grasa te va a hacer de tope. Correcto. Entonces, le das ahí, tucu, 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 tucu. Y fíjate, si se te rompe un poquito no pasa nada. Pero la idea es no romperlo, no jerearlo para que el relleno, obviamente, quede todo adentro. Y ahí le das de a poquito, de a poquito. Siempre girá el cuchillo para arriba, ahí, tucu, tucu. Y le vas dando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Tengo un lío con los cables tremendo, ¿no? Mirá. Qué linda maraña, ¿no? Qué maraña que tengo hoy, ¿no? Pará. La chochi. Sí, y te ayudás, mirá. Con una cuchara de madera. Y lo abrís del todo. Ahí está, listo. No llegues hasta el fondo. Pero con la cuchara de madera, ahí lo vas abriendo un poquito. Para que te quede un bolsillo generoso, Mariano. Perfecto. Y lo puedas, obviamente, rellenar. Vos podrías, si cortás el bife un poco más ancho, dejando la grasa al costado, lo podés abrir tipo mariposa también. Ah, tipo libro. Exactamente. Pero como son finitos estos, preferimos abrirlos desde el bolsillo. Pero si vos lo cortás más ancho, lo abrís del costado y lo haces así. Perfecto. Y después lo soportás con palillos y no pasa nada. Esto lo voy a dejar por acá. Me voy a lavar un toque de las manos y vamos con el relleno, ¿te parece? Dale, ¿cambiamos esta tabla y cuchillo todo? Cambia la tabla, cambia la tabla. Mirá, el relleno es recontra simple. Mariano, tengo acá sartencita al fuego. Vamos con un poco de aceite. Sí. Y vamos a saltear. Uh, estaba fuerte esta, ¿eh? Un poquito de espinaca. Puede ser manteca también. Espinaca, buen pelucón de espinaca. ¿Tenés un poquito de manteca, eh? Sí, ponele, ponele. Me voy a reservar un poquito después para saltear una ensalada, pero con la manteca viene bien. A la italiana, como se dice. Vamos a poner un poquito más de pelucón de espinaca, que está obviamente bien lavada. Y lo que le vamos a poner a esto, Marian, es choclo. ¡Qué rico! Un choclo que apenas, apenas lo hervimos. Puede ser crudo también. Si lo ponés crudo, dale una tostadita primero. Pero esto va a ser el relleno. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando la espinaca está bien pachucha. Cuando reduce, ¿no? Exactamente. Ahí lo sacás y lo dejas enfriar. A esto le vamos a poner un poquito de muzarela, rallada en este caso. Una mezcla de muzarela y de queso duro, Marian. Ahí. Espero que sea pachucha un toquecito más la espinaquita. Ahora, obviamente, vamos a dejar que se enfríe un toquecito el relleno para ponerle. A mí me encanta la combinación choclo y espinaca. Me parece espectacular. Pues la espinaca que es medio amarguita y la cosa usual del choclo queda buena. Mirá, Marian, ahí mismo lo ponés en un bowl. Sí. Esto, adentro. Esto lo vamos a dejar para saltear las papitas. Y esto le ponés, Marian, para enfriar un toquecito. Primero, queso, un queso duro, puñadito y un puñado de muzarela, Marian, rallada. Acá adentro. Sal, pimienta, un toquecito, si querés. Sí, vamos. Ahí. Mezclamos ahí. Un poquito de sal, un toquecito porque ya los quesos tienen su sal. Pimienta negra. Si te gusta la nueve moscada, dale la nueve moscada. Y esto lo dejás enfriar. Vamos a poner un toquecito de aceite. Lo dejás enfriar y empezamos a rellenar nuestros amigos. Acá tenemos uno frío, ¿eh? Claro, acá tengo uno que está bien frío. ¿Ves que está bien compacto? Y acá, Marian, si vos me querés ayudar. Claro, se da un placer. Agarramos una cuchara. ¿Cuál teníamos? Esta no la quiero ensuciar. Agarramos una cuchara y le empezamos a poner el relleno, obviamente. Y traes el... Mirá. El mango del... Ah, del cucharón. Claro. ¿Sabés para qué? Para ir poniendo, obviamente, para que se distribuya bien y entre todo el relleno. El mismo mango que habíamos hecho, usado para rellenar. ¿Querés ponerme una cucharada, Marian? Sí. Ahí adentro. Y vamos a rellenarlo bien, bien, bien con este salteadito. Obviamente que ya está frío. Exactamente. Acá te ayudás con la mano. Ahí, directamente. Y le ponemos bien todo el relleno. Te ayudás para que te entre bien. Ahí. Vamos a poner un poquito más. Y ahí tenemos unos palillos para, obviamente, sujetarlo. ¿Ves que va entrando bien el relleno? Perfecto. Te va a dar cuenta que va entrando todo el relleno. Carga un poquito más. El relleno. Carga un poquito más. Ahí. Ahí. Me reserva. Ahí está. Al fondo que entra más gente. Ahí. Tucutucu. Y acá, con palitos, lo rellenás, Marian. Tucutucu. Te ayudaste con la mano ahí. Mirá. Es más. Un toquecito más podría ir. Mirá. Agarramos este que nos... Ahí está. Perfecto. Y acá cortás dos buenos palillos. Y los sujetamos, Marian. ¿Ves que te queda? Súper, súper generoso. Un bifacho espectacular. Y acá te agarrás uno de estos. Yo te diría que, mirá, no hace falta ni con palillos, ya con la misma proteína la carne. Sujetás y lo que hacemos, ¿quieren rellenarse el otro? Sí. Ya. Ya le meto. Y a este le vamos a poner, tucutucu acá. Ahí. A esto le vamos a poner un toque de sal, mientras vos te rellenás el otro. Y limpiamos un toquecito acá. Vamos a limpiar un poco acá. Vamos a hacer bien todo el relleno. Y del lado que vamos a dorar, le vamos a poner un toquecito de sal. Mirá, le voy a poner un toque de las manos. Y lo vamos a poner a dorar. Lo vamos a terminar al horno. Están gruesitos. Entonces, la idea es sellarlos en una sartén. Mirá. Le voy a poner un poco de sal entrefina. Acá. Y del mismo lado que le ponemos la sal, lo vamos dorando. Marian, me lo llevo por acá. Tucutucu, un poquito de aceite. Dale, poné un poquito de aceite, amigo, para no manchar todo. Me voy a tener que lavar las manos varias veces. Toquecito de aceite. Ahí. Y lo que hacemos es, del lado de la sal, lo doramos. Mirá, tiene la forma de Argentina. Como el bife de chorizo. Como el bife de chorizo, exactamente. ¿Cómo anda, Marian, eso? Va bien, ¿eh? ¿Cuál está un poquito? No, no, ya está. Perfecto. Ahí le ponemos dos palillos, sujetamos. Esto lo vamos a sacar todo. ¿Cómo anda de la mano? ¿Anda bien, no? Sí, perfecto. Ahí está. Implegable, mirá. Tucutucu, le ponemos el palillo ahí. Vamos a ponerle otro acá. ¿Te hacés una selladita? Sí, a este también. Un poco de sal. Mirá, vamos a agarrar un toquecito de sal acá. Ahí. Y lo que hacemos es, directamente, le damos una doradita a este también. Los sellamos, estos bifes, de ambos lados. Y los vamos a mandar al horno. ¿Por qué? Porque no van a terminar la cocción acá porque son dos bifachos importantes, gruesos, con paredes anchas. Entonces, lo que hacemos es dorarlos y luego los vamos a dar vuelta y los vamos a terminar en una rejilla, en una placa, tranquilo al horno. Ahora sí, me lavo las manos otra vez. Yo los miro. Usted me los vigila. Los bifes van en camino, van en marcha. Los bifes vienen marchando. Los bifes vienen marchando. Me lavo bien las manos. Esto lo puede hacer con bife de cuadril también y te quedan espectaculares. Vamos a una salada tibia. Mirá qué lindo, mirá qué lindo dorado. Mirá, le vamos a poner un poquito de sal acá. ¿Antes de girarlo? Ahí, en ese lado lo ponemos y después lo doramos del otro lado. Mirá, sal. Un toquecito. Ahí. Y ahora lo damos vuelta, Mariano. Ahí está, perfecto. Y esto obviamente se tiene que terminar al horno. Choucha. Estamos en temporada de choucha. Sí. ¿Qué vamos a hacer con las chouchas? Estas son las rollizas, ¿sí? Son las redonditas, pero vos podés usar las clásicas. Las aplastadas. Las aplastaditas, las achataditas. Lo que vamos a hacer con esto es darle una blanqueada de dos o tres minutos en agua hirviendo con sal. Esta me la llevo para allá mientras se doran los bifes. Agua hirviendo. Toque de sal. Y vamos a blanquear dos o tres minutos nada más porque vamos a darle un salteadito a esto. Solamente dos o tres minutos si tenés, querés cortarle la cocción, tenerte agua y hielo aparte para cortarle la cocción para que no se siga cocinando, lo haces. Si no, directamente un colador, chorro de agua fría y le cortás la cocción. Dos o tres minutos de hervor para luego dar una salteadita que ahí me van a traer los chicos una... Esto a la placa y al horno. Placa, bife. Se dora, placa y al horno. Perfecto. Ahí se nota bien que están bien cargaditos con el relleno. Che, conseguimos buenos papines, pero vos podés usar papas. Las papas, esa misma agua donde usaste, donde blanqueaste las chauchas, vamos a cocinar las papas, pero ya... Cocción total, Marían. Perfecto. Hasta que vos le introduzcas un cuchillo y el cuchillo se introduzca bien, pase. Cocción total, pero con las papas lo que vamos a hacer es darle... Va a ser una ensalada tibia. Entonces lo que hacemos con esto es agarrar un wok, manteca y aceite y le vamos a dar una salteada a las papas para que se doren, porque es una ensalada tibia. Y las chauchas que están blanqueaditas, ahí las vamos a romper un poquitito. Las chauchas, ahí como más bocadito, para no ponerlas enteras. Vamos a poner las chauchas y las papas. Me encanta la combinación papa y chaucha. Para un asado, papa y huevo, papa, huevo y chaucha es espectacular, quedan muy ricas. Y acá, Marían, un poco de manteca, sí. Acá voy a usar un poco, vamos a usar un poco de manteca. Vamos a dorar las chauchas. Tucutucu. Eso, ahí. Chauchitas. Y las papas, Marían. Correcto. Adentro. Viste que conservan ese verde característico porque no la pasamos de cocción. Si vos pasás de cocción, a la hora de blanquearlas se te van a poner más marroncitas y no está bueno. Siempre decimos las verduras. Es más, si vos te querés animar con las chauchas y darle un poco más de tiempo y saltearlas directamente sin la cocción, la blanqueada. ¿Sin la blanqueada? Yo, la verdad, lo hago en casa porque me gusta comerlas bien crujiente. Tal vez le doy un poquito más de cocción en la salteada si no la blanqueás. A veces, animate y la comes un poquito más crujiente. Sí, está bueno eso. Ahí. Y acá, Marían, vamos salteando. Entonces, nuestra guarnición que van a ser las chauchas y las papas. Y los papines. Si vos tenés papas comunes, las cortás en cubos parejos, blanqueás y dorás. En este caso, conseguimos unos buenos papines. Buena cantidad de pimienta negra. Esta la vamos a apagar. Tucu, tucu. Buena cantidad de pimienta negra y vamos con el adreso. Ahí salen los bifes. Vamos a dejarlos reposar un toquecito. No nos molesten. No nos molestamos. Y acá lo que hacemos, Marían, es, mirá, ¿me agarrás una cuchara? Vamos a hacer el aderezo ya directamente en el bowl. Mirá, buena cantidad de mostaza. Buena cantidad de mostaza. Vamos a ponerle todo. Mostaza común, mostaza antigua, mostaza de guillón, la que vos tengas. A esto le vamos a poner toquecito de vinagre de vino tinto. Ajá. Un poco de ácido tiene que haber. Acá. Un toque de limón también. ¿Por qué no? A mí siempre me gusta usar un toque de limón, pero en menor medida. Agarramos un... ¿Penedorcito? O un batidor, lo que tengas. Ahí. Perfecto, Marían. Mezclamos esto, la mostaza, junto con el medio ácido, que era un toquecito de jugo de limón. Y el vinagre de vino tinto. Y acá le ponemos... Tiene que haber bastante mostaza. A mí me gusta que se sienta la mostaza. Aceite, Marían. Venga, vamos a ponerle un poquito de aceite. Acá. Cae un montón, ¿eh? Cae un montón. Sácale. Ahora suelte, ¿eh? Dale. Un toquecito, ahí. Eso, ahí. Y vamos mezclando la mostaza. Y vos, ¿eh? Ahí está perfecto, Marían. Mostaza. Un poquito de pimienta negra. Voy a probar esto. Está rica. Está... Está acidonga. A mí me gusta así, si no, ponerle un poquito más de aceite. Y acá adentro, Marían. Sí. Vamos a ponerle... Buena cantidad de perejil. Sí. Acá directamente, que se sienta el perejil. Teníamos cebolla, pero... Meté toda la... ¿Vamos con esto? Sí. Meté todo esto adentro. Ahí adentro. Qué buena onda. Viste que queda bien... Me gusta que quede bien embebido, ¿eh? Cuando lo hagas el alineo, que quede bien, bien fresco. Que quede con mucho, claro, con mucho aderezo. Que era la mostaza, el vinagre y el aceite. Sí, sí, sí. Esta la podés comer tibia o la podés comer... Tibia o calentita. Marían me está cortando una cebollita. Sí. Adentro. El clásico frotadito de Marían. Frotadita. Adentro. Muy clásico. Por eso no tengo la mano de bebé. Suavecita. Sí. Acá está. Bife. Cortamos un bifecito a ver cómo anda eso. Mirá. Vamos a presentar. Gracias, Marían. Adentro. Cebollita. Chicos, que estaban haciendo un programa, no me aviso. Hay que mezclar bien. Cortamos un bifecito. Por favor. Muestro la ensalada o presento, mejor dicho, la ensalada. Ahí. Rico, rico, rico. Mirá vos ese relleno. Mirá ese relleno y mirá ese punto. Y mirá ese punto. Está bien ese punto. ¿Vos? ¿Querés darle un poquito más? Le da. Qué hermoso. ¿Lo ponés ahí? Sí, pero ponés a vos. Estacionalo ahí y dejálo con la llave. Y dejamos vos para picotear, ¿no? Somos vale parking. Mientras repaso todo lo que hicimos hoy. Cuadraditos sin gluten. Los hizo Ale Temporini de queso y alanda. Espectaculares. Ricos, ricos, ¿eh? Después pasta casera, Hugo. Fettuccine de albahaca con una salsita de camarones. Ricasa, como dicen en Córdoba. Espectacular. Y ahora, Juan y le metió unos bife de chorizo relleno. Espinaca, choclo y queso. Con una ensalada tibia de papas. And chauchas. And chaucha. And chaucha. Lo dimos todos. Lo dimos todos. Dos en punto. Gracias por la compañía. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10. Se queda con las noticias. Chau. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias!